Bueno, continuamos con De Frente y ahora sí, señores, el invitado de lujo está con nosotros y nada más y nada menos está Fernando Arau. Bienvenido a Frente. ¡Aplausos, Dios mío! Vamos a recibirlo. No sé qué de lujo tengo yo, la verdad, no sé qué de lujo tengo de algún acabado. Mira, Fernando, es una persona que primero el pueblo te conoce muchísimo, además que eres una persona con una trayectoria impecable donde se te relaciona con la comunidad y tú, la comunidad, es lo mismo, la comunidad, Fernando, Fernando, la comunidad... Pues mira, uno se dice, la palabra elegante es ser famoso, ¿no? Pero realmente la palabra es ser popular porque el pueblo te conoce. Y te acepta. Y bueno, ahora sí que el público manda. Mira la emergencia, te quiere, te acepta. No, yo te quiero, yo te quiero, Alejandro te acepta. Yo le decía a Fernando que cuando yo venía de vacaciones acá, yo lo veía mucho en Desperta América, me encantaba el trabajo. Bueno, y ahora tenerte aquí de invitado es un honor también. No, igual yo, déjame decirte que yo los veo, yo este programa en especial, a esta es la hora en que yo más o menos prendo la televisión y a mí me gusta mucho este programa, así que gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y que, y si eres, eres lindísima. Ay, pues muchas gracias. No sé si en vivo o en la tele, pero eres lindísima. Mira, pero Rosalinda no se pone brava, ¿verdad? No, no, ella sabe, ella sabe. Rosalinda es una mujer, es la única mujer en el mundo a la cual no se le pueden regalar flores. ¿Por qué? Porque cuando las flores están cerca de ella, se marchitan de la envidia. Ay, Dios mío. Mira, por cierto, por cierto, Fernando, tú tienes más de 30 años, 38 años casado. Ya estamos saliendo. Mírala, qué linda ahí tenemos las fotos. Es muy linda. Pero además te has casado, Mariela, no sé si tú lo sabes, se ha casado tres veces, Fernando, un hombre fiel. Con la misma. Con la misma mujer. Qué bueno, hay que aclararlo. No, no, tienes que contarnos porque te casaste de hippie y después formalmente, ¿cómo es eso? ¿Cómo se casa uno tres veces con la misma persona? Mira, en 1974, ahí estoy, mira, en nuestra primera boda. Hippie, de verdad. Ay, mira el afro. En 1974 nos casamos, pero yo era hippie, de verdad, y entonces nos casamos en una ceremonia totalmente hippie. Pero el traje no tiene nada de hippie, está muy elegante, déjame decirte. No, pero eso fue por complacerla a ella y ella se mandó a hacer su vestido, que también ella escogió un color guinda, lila, su vestido. Diferente a lo que es la costumbre. Entonces hicimos una ceremonia por complacer a las familias, pero no nos casamos ni por lo civil, ni por lo ilegal, ni por nada, si no hicimos una ceremonia y yo le decía, por amor, te pido que seas mi compañera y yo te protegeré. Entonces ella me contestaba de memoria, por amor, yo seré tu compañera. Pero ya va, legalmente no estaba casado, no contaba. Claro, era un matrimonio hippie. También en 1990, eso fue en 74, hasta 97 cuando venimos a Estados Unidos, ella me dijo, oye, ¿y por qué no nos casamos? Para llegar legalmente. Para llegar legalmente casados. Espera un momento, Fernando, ¿tú nunca le propusiste matrimonio como debe ser? Pero se casó a los hippie. Fíjate que sí le propuse matrimonio como debe ser, pero te voy a decir una cosa que fue... ¿Cuál de las tres veces? En la primera. Nada más que tres semanas antes, ya conté su vestido y todo, y la familia invitada, tres semanas antes le di la nueva información. Y le dije, mi amor, es que quiero que sepas que no nos vamos a casar como tú piensas. No es legal, no es ante Dios, ni por civil ni nada, es una reunión. Era un asunto de verdad, ya sabes, en ese tiempo de verdad ir en contra de la sociedad y ya sabrás. ¿Cómo se le ofrece a una mujer que está esperando casarse blanco una luna de miel hippie? No, bueno, la luna de miel fue igual que el casado del año pasado. Lo que pasa, lo que sí hubo una gran decepción en ella, y bueno, pero no obstante, llegó. La familia estaba en la boda, y a la mera hora mi abuelita, no, y la ceremonia. Y cuando vio la familia que la ceremonia, entonces yo la tomé de las manos y le dije, mi amor, por amor, te pido que seas mi compañera. Y de pronto se paró un tío suyo, perdón, 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 ¿quién los va a casar? Y mi abuelita quedó así, dijo, yo, se levanta, yo soy la más alta jerarquía en esa familia, y nosotros apoyamos que Fernando y Rosalinda se unan solo por amor. Y entonces el tío dijo, pues a mí me van a disculpar, pero a nosotros nos invitaron a una boda, no a una rejunte. ¡Guau! Así que nos vamos. ¡Ay, claro, qué duro! Y se levantó toda la familia. Y en esa época más difícil todavía. Y se fueron. ¿Y cómo hiciste, ajá, cómo quedaron Rosalinda y tú? Rosalinda quedó muy triste, obviamente. ¡Claro! Pero, pues, ahí se quedó su hermana, hay una tía y su hermana, y entonces... Hicieron un pequeño convite. Le dije, ¿qué? Seguimos, ¿sale? Mira, pero ella te quiere. Te ama. Después de haber... Ah, haber pasado por eso. Es la misma mujer que todavía le escucha el mismo chiste y se rige. Después de estar en la casa... ¿Tú repites mucho el chiste? A Rosalinda sí, ¿no? Hay un chiste en especial. Bueno, ella todavía se ríe de todo, por eso ya no pudimos tener más hijos. Pero, este... Hay un chiste en especial. Hay un chiste en especial que siempre a veces pasa el tiempo y me dice, ¡ay, cuéntame el chiste! ¿Cuál es? Es el mismo chiste. Y se ríe igual. Es un chiste... Y lo voy a contar, mi amor, por si me estás viendo. Que seguro se va a reír. Que dice la madre superior a las monjas. Hermanas, hoy la que tenga la boca más chiquita se va a casar. Y todas las monjas... ¿Con quién, madre superior? ¿Con quién nos vamos a cosar, madre superior? Dice, ¡con Jesús! ¡Ah! Es que lo han disfrutado. Han pasado tiempo... Me imagino que difíciles después que se vinieron a Estados Unidos. Sí, pues mira, cualquier matrimonio. En el año 2004... Bueno, en el 97 nos casamos en México por lo civil con una jueza en la casa. Y en el 2004 cumplimos 30 años. Y le dije, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, vamos a renovar votos. Y se puso a llorar. Dijo, a mí me hubiera gustado casarme en una iglesia vestida de blanco y caminar por pétalos de rosa. Va. Aquí estábamos ya en una iglesia. Después de 30 años. De 30 años. Cumplimos 30 años. Dijo, ¿qué vamos a renovar nuestros votos? Y llegó, se mandó su vestido de blanco. Entró a la iglesia. ¿Y con dos hijos? Había un mariachi. Con dos hijos, claro. Había un mariachi, pétalos de rosa. Y nos casamos por tercera vez, ahora por la iglesia. Pero yo te quería preguntar, ya que estabas hablando, por ejemplo, de los dos hijos. Hace un rato, en Maquillaje, estábamos hablando de tu mamá. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Que tú me dijiste que ella era una mujer muy feliz, que además nunca los regañó. ¿Cómo hacía tu mamá entonces? Bueno, mi mamá, lo que pasa es que no sé si lo hacía a propósito o era una estrategia muy cruel. Pero mi mamá no nos regañaba, sino que se ponía a llorar. Lloraba. Y la tarea y que la escuela, tienes un citatorio porque quieres la directora hablar conmigo, me van a expulsar tres días. Entonces, yo me sentí así como la cucaracha, más cucaracha del mundo. Decirle, trágame tierra. Y yo, ¿qué hice? Perdóname Dios, a mi madre santa. Y más nunca. ¿Lo aplicas con tus hijos? No, lo peor es que más nunca, ¿no? Las otras dos semanas me volví a expulsar los tres días. Y volví a tu pobre madre a llorar. Sí, sí. Pero está bueno para ti, para Miranda y... Yo sé, va a estar difícil. ¿Ustedes creen realmente? No, tendré que aprender. Si no lloro. Tendré que aprender y lloro. Mejor eso que gritarme. Gotas, gotas. Gotas. ¿Por qué? Váyase a dormir. Váyase a dormir. Ustedes no quieren descansar ni que mamá descanse. Miren. ¿Quiénes conmigo? ¿Quiénes conmigo? Ay, me pasadito un trago. Mira, Fernando, te vas a quedar con nosotros, por favor, el resto del programa. Por lo menos parte. Déjeme participar con una cosa así de alguna noticia. Bueno, vamos a buscarla ya de inmediato, vamos a comprometer a producción para que te quedes con nosotros, buscamos la noticia y tú mismo la vas a dar. Sale, me encanta, gracias por haberme invitado. Y así tiene que verte Rosalinda en televisión, compartiendo.